Bienvenidos a la entrevista. Este es un servicio de los noticiarios Telediario Noticiete, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de que ustedes, estimados guatemaltecos, conozcan los diferentes planes y planteamientos de los partidos políticos y de los candidatos a la presidencia de este país. En la pantalla aparece un semáforo el cual indica que el candidato en turno tiene tres minutos para responder a la pregunta que le es planteada. Hoy tenemos a Amílcar Rivera, candidato del partido Victoria. Vamos a conversar con el candidato Rivera. ¿Cuál es su planteamiento en el tema de seguridad para Guatemala? Bueno, yo quiero manifestarle que si Dios me permite ser presidente, yo quiero ser un instrumento de bendición. Al igual que usted, yo estoy cansado de las extorsiones, del sicariato, de la injusticia que vivimos los guatemaltecos día a día. Y quiero que regresara esa seguridad y paz para usted y su familia. Y quiero decirle que la queja general del guatemalteco es que el policía nunca llega a tiempo. Pero eso tiene una razón por la cual el policía nunca llega a tiempo. Cuando un policía, en el ejercicio de su deber, por defender a un buen ciudadano, por defender a un buen ciudadano, usa su arma y hiere o mata a un delincuente, ese policía en Guatemala es enviado a prisión. Y después decimos que el policía no llega a tiempo. Cuando él hace bien su trabajo, en Guatemala nuestro sistema lo está castigando. Así es que eso, en mi gobierno, lo vamos a cambiar. Un buen policía que haga bien su trabajo, le vamos a dar una bonificación por productividad. Porque si algo queremos nosotros es que el policía sea dignificado. El otro elemento importante es, yo tuve la oportunidad de ser alcalde de Misco en el 2004-2012 y fue en Misco que se iniciaron los destacamentos militares a petición de mi persona como alcalde y de los vecinos de Misco. Así es que si Dios me da la oportunidad de ser presidente de Guatemala, tenga la seguridad que el ejército de Guatemala nuevamente va a patrullar las calles de toda Guatemala. Porque si algo quiero yo, es que la seguridad y la paz del guatemalteco regrese. Y en las cárceles, mientras muchos están ofreciendo que van a construir cárceles nuevas, yo soy profesor universitario. Y como profesor universitario yo sé que no se debe de construir una cárcel más. Me preocupa más los niños que no tienen escritorios, los niños que están recibiendo clases con el techo todo quebrado, sin agua, con los baños inservibles. En las cárceles, si algo voy a hacer yo, es poner control y orden. En las entradas vamos a poner rayos X. Y en esos rayos X vamos a revisar todo por dentro. Vamos a verle hasta si tiene cálculos cuando vaya entrando para que dejen de estar entrando armas, alcohol, drogas. Eso se va a acabar. Y los teléfonos públicos que tienen los presos allá adentro, se los vamos a quitar también. Porque lo único que hacen con eso es estarle llamando a usted para estarlo molestando y estar ordenando sicariatos. Y otro elemento importante, la tecnología funciona. Yo soy licenciado en informática y yo sé que eso funciona. Lo que pasa es que los bloqueadores de teléfono son los presos y los privados de libertad que los encienden y los apagan cuando ellos quieren. El desempleo es otro tema que está afectando a la población guatemalteca. ¿Cuál es el planteamiento del Partido Victoria para generar el empleo y la oportunidad que Guatemala necesita? Bueno, hay varios elementos importantes. Si algo mi plan de gobierno tiene es la generación de empleo. Así que si usted es trabajador, tenga la seguridad que usted va a estar tomado en cuenta en mi plan de gobierno, usted y su familia. Quiero decir y quiero hablarle al agricultor y el campesino que ha estado abandonado en todos estos gobiernos. El agricultor es trabajador, el campesino es trabajador. Lo único que necesita es que el MAGA, el Ministerio de Agricultura, le apoye, que le pueda apoyar con infraestructura agraria, con capacitación, que pueda tener su abono, la semilla necesaria, generación de economía de escala para que a usted se le pague el valor real de su producto, ya que el que está ganando más es el intermediario y eso se debe de acabar. Vamos a impulsar el programa de mi primer empleo para que ustedes jóvenes puedan tener la oportunidad a través. Le vamos a dar incentivos fiscales a las empresas para que los contraten a ustedes, porque es importante que ustedes puedan seguir en la universidad. Pero también me preocupa mucho las personas que tienen más de 35 años, 40 años, que aquí en Guatemala los consideran ancianos laborales. Si usted tiene más de 35 años, usted está fuerte para poder trabajar. Lo único que necesita es una oportunidad. Así es que en mi gobierno, a estas personas que tienen más de 35 años que los consideran ancianos laborales, les vamos a dar oportunidad para que ustedes puedan trabajar. ¿En cuánto tiempo podría estar ya cuajando ese plan de la generación de empleo? Eso va a ser inmediato, Andri, ¿por qué? Vamos a dar incentivos fiscales, que es la forma más rápida de hacerlo. Y en el interior del país vamos a quitar el ISR para que las empresas vayan a invertir allá, porque muchos del interior se vienen a Guatemala a buscar empleo y aquí no hay tampoco. Así que vamos a llevar las empresas al interior de la República para poderles apoyar. Y yo quiero dejarles a ustedes, porque como yo sé que el tiempo es corto en la televisión, quiero dejarles mi número de celular, 55 00 95 92, para poderles ampliar la información. En mi plan de gobierno, si algo vamos a fortalecer es el empleo. A mí me gusta la gente que le gusta trabajar. Así que si a usted le gusta trabajar, que tengan la seguridad a ellos que les vamos a apoyar. Pero para tener una Guatemala productiva, que es lo que yo sueño y anhelo, no podemos seguir permitiendo los abusos de la empresa eléctrica. En Guatemala tenemos la Comisión Nacional de Energía, pero esa comisión ha sido servil para esas empresas. Así es que eso lo vamos a controlar y las tarifas van a ser justas. Bueno, hablemos del tema de salud. El Partido Victoria tiene un planteamiento para salud en Guatemala y el pueblo necesita escuchar ese planteamiento. Bueno, en el tema de salud, miren, todos los presidenciables hablan que van a haber medicinas en los hospitales, centros y puestos de salud, pero nadie dice cómo lo va a hacer. Yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Los hospitales, centros y puestos de salud necesitan tener medicina. El gran problema aquí en Guatemala es que la medicina está monopolizada. Ese es el verdadero problema aquí en Guatemala. El monopolio que tienen en el Ministerio de Salud Pública de la compra de la medicina. Y en lugar de comprar 10, 15 pastillas, solo están comprando tres por culpa de ese monopolio. Así es que en mi gobierno, yo, Amilcar Rivera, voy a romper con ese monopolio, porque yo sí quiero que en los hospitales, centros y puestos de salud usted pueda tener acceso a esa medicina. Y quiero decir algo más. Los centros y puestos de salud actualmente solo están aperturados en horario de oficina. O sea que aquí la gente en Guatemala solo se puede enfermar en horario de oficina y en las noches y los fines de semana. Así es que si algo quiero yo es que los puestos y los centros de salud estén aperturados las 24 horas, los 7 días de la semana. Y vamos a romper con ese monopolio de la medicina para que los hospitales, centros y puestos de salud puedan contar con la medicina. Y para cumplir todo esto se necesita presupuesto. ¿Han realizado el tema presupuestario para mantener 7 días abierto todo? Vamos a ir a quitar esos contratos de mucha gente que gana 25 mil, 30 mil, 35 mil en el Ministerio de Salud Pública y solo llegan media hora a la semana. No llegan a trabajar. Si algo vamos a apoyar es a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares de enfermería, pero actualmente a lo que se le está beneficiando son a los amigos y a gente que no llega a trabajar. Así es que de esa manera vamos a tener el presupuesto suficiente para poder contratar a los doctores, a las enfermeras y a los auxiliares y poder realmente dignificar al médico que es muy importante. Y el otro aspecto importante cuando hablamos de tema de salud es también del tema de nutrición. Yo sueño con una Guatemala productiva, pero para tener una Guatemala productiva necesitamos que nuestros niños estén bien nutridos. Así es que en ese sentido nosotros a través del gobierno vamos a hacer una intervención directa para que esos niños puedan comer hoy y que no sea afectada su vida productiva en el resto de la vida. Y el otro tema importante es que tenemos que entrar al agua. El gobierno tiene responsabilidad de entrarle al tema del agua potable. Le va a llegar agua potable a su casa. Bueno, hablemos de otro tema importante que es la educación, que Guatemala necesita un pueblo sin educación, es un pueblo que no tiene desarrollo. ¿Cuál es el planteamiento de Amilcar Rivera y Partido Victoria en torno a esto? Me fascina tu pregunta. Yo soy profesor universitario. Miren, aquí tenemos que ser claros. Hay un gran responsable de lo que ha pasado en el sistema educativo en Guatemala. Ese señor se llama Joviel Acevedo. Así que si Dios me permite ser presidente de Guatemala, a él lo vamos a hacer a un lado, no vamos a trabajar con él. Vamos a trabajar directamente con los maestros. Y me preocupa muchísimo. Usted es maestro que es por contrato. Ese maestro por contrato, ¿cómo es posible? Cada año el maestro por contrato está pensando si le van a renovar o no le van a renovar el contrato. Eso es triste. Y después inicia el año y no le pagan. Y queremos mejor calidad educativa. Y el maestro lo que está pensando es que no tiene sus recursos económicos para poder cumplir con su familia. Así es que maestro por contrato tenga la seguridad que si Dios me permite ser presidente de Guatemala, lo vamos a presupuestar al 100% de los maestros que están por contrato. Yo quiero que usted tenga estabilidad laboral. Y por supuesto que nos interesa mejorar la calidad educativa. Más matemática, más lectura, más ciencia. Pero también me preocupa muchísimo que el sistema educativo de Guatemala no tiene un objetivo claro de qué es lo que se quiere después de que los niños, adolescentes y jóvenes pasen por el sistema educativo. Yo lo que anhelo y lo que quiero es que los niños salgan con valores. Que cuando salgan los jóvenes y adolescentes tengan el deseo de ser emprendedores. Que amen a Guatemala, que es importantísimo. Yo me recuerdo cuando yo iba a las clases en primaria, ya hace muchos años, recibíamos clases como ética, moral, urbanismo, civismo y los lunes cívicos siempre se hacía. Así es que mi gobierno esas clases van a regresar. Yo no sé a qué presidente o a qué ministro de educación se le ocurrió sacar esas clases de ahí. Las vamos a regresar y tenga la seguridad que vamos a invertir en mejorar la infraestructura escolar. Por eso mencionaba yo hace un rato de cómo es posible que los candidatos presidenciales estén hablando que van a ser más cárceles. Si yo soy presidente de Guatemala, tenga la seguridad que yo una cárcel más no voy a hacer control y orden. Pero sí voy a invertir fuertemente en el sistema educativo. Mejor infraestructura para nuestros niños. Mejor calidad para nuestros niños. Y vamos a construir institutos tecnológicos por región para que puedan capacitar técnica y profesionalmente a nuestros jóvenes en base a la vocación de la región. Amilcar Rivera del partido Victoria está haciendo su planteamiento y respondiendo a las preguntas que le hemos planteado. Ahora tiene tres minutos para dirigirse a la población en un mensaje final. Bueno, quiero agradecerle que me permita entrar hasta su hogar. Como le decía, si Dios me permite ser presidente de Guatemala, yo mi deseo es, mi anhelo es ser instrumento de bendición para mi Guatemala. Quiero referirme al adulto mayor. Quiero decirle que en mi gobierno lo vamos a apoyar. Yo sé que hay muchos adultos mayores que lamentablemente no han podido entrar a ese programa. Le vamos a ayudar. Usted es importante. Para mí usted es importante. Le vamos a apoyar. Es necesario poderle apoyar. Y tenga la seguridad que mi primer objetivo va a ser la generación de empleo. El guatemalteco es trabajador. El guatemalteco es esforzado. Simplemente el guatemalteco lo que quiere es una oportunidad. Si el guatemalteco se va a Estados Unidos es porque lo que anda buscando es una oportunidad de empleo. Porque aquí nuestra Guatemala no se la ha dado. Guatemala es grande, señores. Es grande. Simplemente nuestra Guatemala lo que requiere es una oportunidad para nuestra nación, para nuestro pueblo, para que pueda salir adelante. Quiero decirle a los jóvenes, yo como profesor universitario voy a impulsar con mucha fuerza ese programa de mi primer empleo a través de incentivos fiscales. Porque yo quiero que ustedes tengan una oportunidad de trabajo. Ese primer empleo que tanto es necesario. Y las personas de 35, 40 años, ustedes que ya tienen adolescentes en su casa, yo sé que es cuando más se requiere recurso económico para sacarlos adelante a ellos. Ténganlo seguridad que les vamos a apoyar. Les vamos a apoyar. A usted, agricultor, campesino, es necesario el poderle apoyar a usted. En mi gobierno, el Ministerio de Agricultura lo vamos a transformar para que esos 2 mil millones prácticamente que tiene usted puedan servirle a usted. Y también quiero decirle, manifestarle, este es mi número personal, 55 00 95 92. Ahí me pueden hablar, me pueden escribir. Yo sé que el tiempo de televisión es muy corto y hay muchos temas más que hablar. En el tema energético, miren, no voy a permitir que la Comisión Nacional de Energía siga siendo servil para las empresas. Debemos de poner orden. Guatemala necesita tener orden. Y yo quiero ser el presidente que establezca orden en nuestra nación. Yo sueño, como le decía, con una Guatemala productiva, con un pueblo sano, educado, seguro y principalmente con trabajo. Así es que le pido mucho a Dios que me dé sabiduría, me dé inteligencia y me guíe en el camino correcto. Porque yo sé que ser presidente es una gran responsabilidad. Hoy hemos tenido al candidato del partido Victoria, Amílcar Rivera. Nosotros hacemos una pausa. Por favor, continúe. Ya volvemos.